¿Qué es la necesidad de los vecinos y de la familia? Uno va viendo ese estado de necesidad y de nuevas cosas en una sociedad en la cual nosotros como gobernantes tenemos que estar atentos. Este planteamiento del centro de adicciones lo hicimos en época de campaña porque realmente lo sentíamos así, de campaña electoral, lo sentíamos así y estaba en nuestro programa de gobierno. Y esto alinea a lo que es el pensamiento también del Presidente de la República y del Directorio de ACE. La necesidad de atender las adicciones, la sociedad ha ido involucionando porque bueno, hay cosas, flagelos de la sociedad que muchas veces destrozan familia, destrozan individuos, pero que nosotros no podemos ser omisos como sociedad y como gobernantes si tenemos que estar visualizando la problemática que se va dando. Entonces pensamos este proyecto que se lo presentamos al Doctor Cipriani en su momento y con esa deferencia tan especial que tiene y esa forma como hombre del interior de andar permanentemente y de estar siempre presente en lo que son las necesidades de cada sociedad porque ahora más tarde nos vamos a Encina a hacer un justo y reconocido homenaje al Doctor Belloso. Y ahí también el Doctor Cipriani se toma la molestia de venir y de estar porque como dice ese dicho tan especial, cosas quizás chicas para el mundo pero muy grandes para quienes vivimos en una sociedad y que tenemos que reconocer personas solidarias, personas que dieron de su tiempo, que dieron de su vida para el bien común. Y bueno, hoy visualizamos ya lo que es la parte ya funcional del centro. El centro se va a comenzar a construir seguramente en el correo de este mes. Ya la licitación está aprobada por un monto aproximado de los 700.000 dólares. Más todo lo otro de inmobiliario y todo lo que tendrá que venir después y accesos y van a dar en el entorno de un millón de dólares. Hace ha comprometido el apoyo desde un primer momento a atender con los técnicos de Hace lo que va a ser este centro. Lo cual nos da una gran tranquilidad porque Hace tiene excelentes técnicos en el área de salud mental y bueno, y eso y la experiencia de ellos nos va a hacer transitar un camino firme y seguro para atender esta necesidad. Y bueno, fue oportunidad también, que el doctor Cipreni va a contar un poquito más, de ver la policlínica de 24 horas en el barrio López. Esa demanda permanente de la gente del otro lado del puente que se necesita la distancia que tiene con el hospital y que lógicamente es necesario una primera atención en un barrio tan grande que a veces suceden cosas en la noche y en la madrugada y no se consigue un taxi o mientras va la ambulancia del hospital hasta allá. Entonces, bueno, va a haber una primera atención en salud que creo que es importante y también descongestionar y descomprimir un poco lo que es el hospital regional. Ese hospital que es orgullo departamental, que es orgullo regional y agradecemos al doctor Ciro Ferreira que siempre está presente y en el cual también el hospital va a ser parte de este proyecto. Así que el agradecimiento, la verdad, Leonardo, porque siempre estás, porque has atendido toda la requisitoria no solamente de la ciudad de Taguarembó sino del departamento y por estar permanentemente en contacto con lo que son nuestras necesidades.